A tres días de la primera final de la jornada doble de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022, la selección peruana entrenó esta tarde en Navidena. Ricardo Gareca trabajó con 26 seleccionados, a falta que se unan Renato Tapia, Sergio Peña y Santiago Ormeño. La gran novedad en el entrenamiento fue la presencia de Yanglu Calapadula. En el entrenamiento de este lunes, Ricardo Gareca probó un once que incluyó a la mayoría de titulares que jugarán el jueves en el Estadio Centenario, a la espera de la llegada de Renato Tapia, Sergio Peña y Santiago Ormeño. El Tigre colocó a Pedro Galese como el arquero titular, acompañado en defensa con Luisa Víncula, Cristian Ramos, Alexander Gallens y Marcos López. Según se pudo conocer que Carlos Zambrano no entró en el equipo por precaución debido al exigente partido que tuvo con Boca Juniors en la victoria ante el River Plate. Asimismo, la volante le integraron Wilder Cartagena, Yoshimar Yotun, Edison Flores, André Carrillo y Cristian Cueva y completa el once titular, el delantero Yanglu Calapadula. Se tiene previsto que la selección peruana viaje el martes por la tarde a Montevideo, ya con su plantel completo, para medirse contra Uruguay, que también sueña con el Mundial. Con 21 puntos, el equipo dirigido por el entrenador Ricardo Gareca ocupa la quinta posición de la clasificación y jugaría un repechaje contra un equipo de Asia. Con una victoria, Perú podría quedar a un paso de la clasificación directa a la Copa del Mundo. Sumaría 24 unidades, dos más que Uruguay y convendría una derrota o empate de Chile en Brasil para ser inalcanzable por parte del representativo mapochino de cara a la última jornada. De obtener el triunfo en tierras charrúas, la selección nacional dependería de sí misma en la última fecha ante Paraguay para conseguir el pase a Qatar 2022. En el peor de los escenarios, Chile podría incluso pasar a Perú. Si los sureños ganan en Brasil y la blanquirroja pierde, se colocarían en el quinto puesto por encima del representativo patrio.